¿Está usted y su familia protegidos contra el monóxido de carbono? Gracias a las leyes de muchos estados, incluyendo California, que exigen el uso de alarmas de monóxido de carbono, podemos respirar mejor, sabiendo que estamos protegidos contra este gas letal. Sin embargo, estas alarmas no duran para siempre. La mayoría tienen una vida útil de entre 5 y 7 años. ¿Qué significa esto para usted? Si instaló sus alarmas hace años cuando muchas de estas leyes entraron en vigor, es probable que ya haya escuchado el sonido de carga baja que indica el fin de su vida útil. Eso significa que es momento de cambiar su alarma de CO. Considere instalar nuevas alarmas de First Alert de CO o una alarma combinada de humo y CO con una batería sellada para 10 años. No deje que ese ruido le robe el sueño. Es momento de cambiar sus alarmas de CO. ¡Gracias!